Poema para Juani Arias Una oreola brilla en el firmamento y su luz queda reflejada en la tierra llenando una casa de bondad y sentimiento y allí un corazón late tranquilo junto a la hoguera Juani, mujer sencilla y honesta Su amor hacia los más queridos es inmenso da lo que no tiene y lo manifiesta con ese cariño tan extenso De rosa alegría y las penas sin notarse Ella pone cara de felicidad y sonríe alegre sin enfuriarse La vida nos reserva sorpresas inesperadas pero llegan y tú las asimilas como si nada Tienes poder de autocontrol más que probadas como si por encanto te fueras a convertir en un hada Pero es Dios quien te guía por las sendas de la vida y te da ánimo y fuerza para seguir luchando En un futuro lejano te premiará algún día y obtendrá la recompensa por seguir amando Tu marido tan querido y tus hijos adorados Esta ha sido con el tiempo tu meta Lo has conseguido Juani Siempre lo has amado Así te lo dice y recompensa Con este escrito, este poeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.